¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy así, yo soy súper buena onda Eso es solo con desliz Sí, amor Oye ¿Qué? ¿Y si grabamos todo? ¿Todo el viaje? No, sí, en serio Y subimos los videos Para que la gente vea cómo eres realmente Oye, eso es una superidea, Gonzil Vesky Gonzil Vesky La neta es que creo que deberían de hacerse una limpia Oye, yo nunca me he hecho una Pero no es una mala idea, ¿eh? ¿Para pedir qué exactamente? No se trata de pedir En la selva maya existen muchos chamanes Que se comunican con las cosas que nos rodean Vale Y si le preguntamos, a ver si voy a ser una superinfluencer ¿Sí? Muchas gracias ¿Tú vienes? No, yo hasta aquí llego Pero bienvenidos a las grutas de Ixtacumbil Xunan Es uno de mis lugares favoritos en Campeche Ay, muchísimas gracias La verdad es que eres súper increíble Buenísima Sí, gracias por llevarnos a comprar ropa Luego no hubiera sobrevivido con el mismo outfit más de dos días Ya Es que no Gracias por el aventur, ¿eh? Oye Ay, te compramos un detallito Ay, no se vieron preocupados Ay, muchas gracias Qué bonito Yo también tengo algo para ustedes Tomen, nos van a necesitar Ok Gracias Solo asegúrense de disfrutar el viaje Y de saludarme al chamán Sí, si lo vemos le decimos Ok Bye, gracias Chao, chicos Gracias Adiós Eh, Lugo ¿Qué? Está súper bien Órale Guau Un momento Pásalo Bueno Está bien profundo, ¿no? Hay todo un mundo aquí arriba, Lugo ¿Lugo? 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 No juegues, Lugo No Y No juegues, Lugo